Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Sí que me dejas temen Sin reproche Que suena hasta el lado de esa broche Vamos a lo oscuro Que el sol junta en nuestro cuerpo, muy lento. Más tarde vamos a enloquecer, y si me dejas tú serás mi mujer. Cuánto se nota que me quieres comer, parece que vamos a enloquecer. Nada se nota, enloquecer.